Sol La menor Si Menor Do Y ahora toca Re ¿Vale? Que va a ser 12, 14, 16, 12, 14, 12, 13, 12 12, 13, 12, 14, 12, 16, 14, 12 Patrón de repetición 14 16 ¿Vale? Y seguimos extendiendo por la cuarta cuerda La cuarta cuerda La cuarta cuerda Por la cuerda cuarta Hasta llegar a donde estábamos al principio ¿Vale? Repito esto Perdón Estamos aquí ¿Vale? 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 ¿Vale?